Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Rojo Fuego Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez Ya he vencido a Sabrina a las líderes de gimnasio de Ciudad Zaprán, lo cual no es cosa fácil como todo buen líder de gimnasio Arakazan fue la que dio más problemas porque ha acabado con dos de mis Pokémon, con Quirul o... Bueno, el punto es que hubo dos bajas, la de Quirul y la de Shadow Y pensaba que Shadow podría darme la victoria, pero no Arakazan fue el que dio el primer golpe Y Snor fue la que terminó la batalla con un golpe de cabeza A un Pokémon que es... A un Arakazan que tiene muy poca defensa física Vamos a comenzar con una batalla contra Lau, un motorista Monkey contra Grimer En caso de que utilice fortaleza Nos lanzan los residuos y lo cual envenena a mi Monkey Pero no me va a hacer cambiar de Pokémon No señor Mmm... Nos lanzan la reducción Lo cual puede ser problemática Va a jugar a Grisol Me imagino Pero... Hay alguien que confío que va a usar un movimiento que pueda detectar los Pokémon evasivos Así es, Veloz y su rastreo Te tengo Grimer Lo lanzan... Chirrido Vamos a ver si podemos acabarlo con una rueda de fuego Otro Chirrido Una rueda de fuego que va a acabar con ese Grimer Veloz a... Veloz a... A menos cuatro de defensa física Toma vacaciones Veloz se las merece Un poder psíquico Es más que suficiente para acabar con ese Koji No te atrevas a reírte Bueno... Ya nos vamos a... A llevar su luna y a comprar... Antíotos O puras totales En caso tal que... Para así no... Terminar... Envenenando a mi... A mis Pokémon Y que me toque que ir... Al centro Pokémon Annual... Reincón Caño Podría ser buena idea No hay curas totales, así que 11 antídotos Ya tengo muchos de esas cosas Bueno, es mejor comprar varios antídotos para así enfrentarme al gimnasio de Sular Fucsia El cual utiliza Pokémon de tipo veneno ¡Buenita bici! ¡Dámela! Koujin va a sacar a Macho ¡Vamos, Monkey! Tú puedes Vamos a usar la Demolición Uso Profecía, pero va a caer de todos modos De otra manera va a caer Y el 29 Pues, ¿por qué no continuar con Monkey? Monkey contra Monkey Monkey, como a pesar de ser un tipo de lucha, tiene muy poca defensa física El cual es derivado de un solo golpe Monkey tiene una velocidad, un ataque bastante potente ¡Vamos a derrotar al Bokouji! ¡Fuera de combate! ¡Bien! Vamos a echar el rato Contra motorista Ruben Va a sacar a Wisin Wisin tiene una buena defensa Es muy buen defensivo Por lo cual le voy a lanzar un movimiento sísmico Lo mejor sería colocar a Fady y que le lance un psíquico Bien hecho Fady Vesquivate Con un psíquico es suficiente para que Wisin caiga Efectivamente Va a aprender masa cósmica Pues no No creo Que se quede Un poder psíquico va a usar para fumar a ese coffin Efectivamente Lo único que le causa daño a los A los coffin y a los Wisin son el tipo de Nino Jack Que tienen una habilidad que le impiden Pueden recibir movimientos de tipo tierra Lo cual le viene bien Creo que los dedos psíquicos no va a aguantarlo mucho Y el gran encanto actuó demasiado tarde Pero usted va a motorista Ruben No me fastidies Pues si te fastidias Pues si te fastidias No me fijo No me miró Nada Voy a luchar contra esos motoristas Baja de ahí Lucha Enclenque Leo va a sacar a Monkey Yo voy a empezar con Monkey Y vamos a lanzarle una demolición Y cae Vamos Demolición Acá lo Adiós Macho Monkey Sudánien 30 Eres lo peor Eso me recuerda a la frase que me dijo un soldado de Roque No sé Nada mejor Sigo el camino Por la Por la Por el Por el Pasillo de las bicis Vamos a correr Y ya llegamos a Sudáfusia Compruebo siempre las zonas de hierba En busca de Pokémon nuevos Vamos a ver Ojo Vamos a ver Tumba de roca Si Cayo Si Tumba de roca Le compensa la debilidad Hacia los De tipo volador Vamos Pikachu Vamos a entrenar Tu nuevo poder Vamos Va a lanzar un rayo Un potente rayo 696 Ojalá tuviera una bicicleta Es mi césped Fuera de aquí Tumba de roca Tumba roca Así para aleviar Al equipo Por favor Monkey Tenías que fallar La tumba roca Esta vez no falles Eso es Monkey Vamos Eso es Vamos a lanzarle un potente rayo Y acabamos de una vez Por todas Con este Firro Jacob Que rabia Nos falta este sujeto Y ya Vamos a Ciudad Fucsia A ver Si podemos desafiar Al líder De gimnasio Cucu Cucu ¿Te gusta el reclamo De mi pájaro? Bien Bien Dodrio Vamos a ver Tumba roca Que potencia Pero Bueno Le bajó La velocidad Al menos Vamos a lanzarle Una demolición Y cae Porque cae No No he podido Contigo También te cojo Pokémon del mar Los fines de semana Y hablando De Pokémon No me ha salido Ninguno salvaje Ya llegamos A Ciudad Fucsia Listo ¿Conoces a Bill? Es mi nieto Le gusta Coleccionar Cosas Desde niño Ahí es donde Vive el abuelo De Bill Vámonos Al centro Pokémon No creo que haya necesidad De cambiar de Pokémon Por el momento Igual ninguno Es débil Contra el veneno El líder de Ignacio Es Pokémon De Ciudad Fucsia Koga El veneno No es su maestro Ni ya Pues si Efectivamente Es un gimnasio De tipo veneno Hola Esperante El título El gimnasio Fucsia Está lleno De muros invisibles Podría parecer Que Koga Está cerca Pero hay muros invisibles Que lo protegen Busca huecos Entre los muros Que llegan hasta ahí Vaya Voy a luché Contra todos Sus entrenadores A ver A ver si supera Mis técnicas especiales A ver si supera mis técnicas especiales Maradala Está ganando Saca a Drowsy ¿Qué? Se supone que es un Pokémon Tipo de Lina Y saca un no psíquico Vaya Hay que ver como son las cosas Posiblemente no las hace un poder psíquico Así que Esa meditación Vamos a lanzarles una mega patada Ese Pokémon Freddy Como que es un buen defensivo Menos mal que lo tengo Tanto físico como especial Más que todo especial Saca un Cadabra Nah Mejor que se quede Freddy De una mega patada Creo que lo acaba En serio Recuperación Vaya Vaya desperdicio de ataque Que hizo Vamos a ver Vamos Freddy No falle la mega patada Eso es Viene esto Freddy Me ha dejado alucinado Así Me gustan los ataques de sueño De veneno Porque perduran Tras del combate En el sueño pues Cualquiera se puede despertar Pero veneno no se quita Hasta que utilice Antidoto La fuerza no es la clave Con los Pokémon ¿Sabes? La estrategia También es importante Te enseñaré Como la estrategia Puede vencer a la fuerza Vaya Otro gimnasio Bastante estratégico Como el de Sabrina Hipno Esa es Quill va Ocupar el puesto Vamos a lanzarles Un potente Mordisco Ah ya Nos envenenó Mordisco Mira todo ese poquito Que le quito Vamos a Intimidarlo Vamos a lanzarles Malicioso Ufff Que potencia Nos han dado Bastante duro Ese Psíquico Vamos Pikachu Tu puedes Eres Eres más rápido Que Hypno Hypno No es como Alakazam Y sus Prevoluciones Ese Pokémon Si que resiste Mucho Reishi También lo resiste Extraordinario Ese si que Nos dio Nos está Dondeando Lo difícil Bueno Queda suficiente tiempo Para así Quería ser un ninja Y por eso Vine a ese gimnasio Un Roxy Vamos a ver Si con el movimiento Sísmico Lo acaba Vamos a ver Si el megapuño Es suficientemente fuerte Para más fuerte Que el movimiento Sísmico Vamos a lanzar Una munición Y ya está Derrotado Vamos Megapuño Otro megapuño Fallaste La meditación aumenta El ataque físico Megapuño Cadabras Es rápido Me imagino Pero por eso Voy a cambiarlo Veloz Ve Lancele Derribo Ups A ver si eso Ah no Debilitaba A ese Cadabra Pero Aguanta Aguántalo Pikachu Eso es Con un ataque Rápido Pues Ya Ya Acaba Con Cadabra Se que están pensando ¿Por qué Pongo Monkey Contra Dropsy Básicamente Para así Entrenarlo Para así Entrenarlo Más o menos El megapuño Es bastante Potente Contra este Dropsy Creo que Me arriesgué Demasiado Eso es No falles Solo no falles El megapuño Tienes otra Oportunidad Monkey No La Arruines Eso es Monkey Vaya He perdido Yo también He estudiado De las técnicas Ninjas Con el maestro Koga Los ninjas Lleva Mucho tiempo Usando animales ¿A cuál cree Que hacen referencia A eso? Bueno La cobra Vamos a ver Si con un movimiento Sísmico A punta De movimiento Sísmico Lo acabo Es un movimiento Fijo ¿En serio? ¿Es un paraflinch? Vamos Monkey No te paralices Amigo Al menos No te envenena Ese Si que es Un pokémon Que hace Un pokémon De tipo Veneno Me están Linchando Bien feo Eso es Monkey Movimiento Sísmico Y Está afuera Eso es Monkey Nivel 32 Saca Salt Blast Wonder Tú puedes Láncele Un giga Drenado Bueno No me No envenenar Mi wonder Ya que es También Es tipo Veneno Eso es Vaya Por el poco Daño Que causó Y el poco Daño Que Y la poca Los puntos Pocos puntos De salud Que Recuperó De seguro Ese árbol Envenena Digo Intimida Vamos Fenty Pues si Si hubiera Colocado Ratshub Hubiera Debilitado El Excavar Ah Cayó En el Gran Encanto Vamos Vamos a ver Que Procede Deslumbrar Deslumbrar Un excelente Estrategia Diría yo Tiene dos Abbox y un Sandlash Vaya Vaya tela Que nos está dando Pau No vamos a curar Al centro Pokémon No vamos a cura No- Y No- No 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 si me queda mucho por aprender pero no sé a mí ni mi amigo alto ahí se han agobiado nuestros muros invisibles pues sí vamos a ver esta va a ser la última batalla del momento y ahí terminamos vamos a lanzarle un buen caratazo digo caratazo porque en el anime así lo dice nos entorpean la precisión fallo vamos a curar y nos baja más la precisión vamos monkey tú puedes bueno ya es hora de cambiarlo ya está bastante tocadito de la precisión bueno con unos poquitos pero ese como que no se va a recuperar ya mucho vamos baby tú puedes nos intimida pero da igual porque tiene un ataque de movimientos psíquicos especial por el tipo aunque pedi tiene un riesgo de envenenarse pero a aguantó bueno un daño secreto un ataque está y ya terminamos de lado ya terminamos con las y ya hemos aplastado arco también también 35 y derrote al armador pedro que bien luchas bien bien y vamos a dejarlo por ahí y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo al horario que está en los links de la descripción muchas gracias a todos por su atención un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego la próxima y 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